...Alenkova, que ya parte con un 10. En pantalla, Velo Glatsova de la Unión Soviética. Actual campeona de Europa. Y recordemos que hace muy poquito, que en instante la hemos visto actuar en Aro, en los comentarios de Susana decía que tenía una expresividad muy particular, que definía a esta escuela soviética, y presten atención precisamente a esos detalles. ¡Gracias! 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 Desde luego, tranquilamente visto desde aquí, da tiempo a ver esa coordinación tan tremenda que lleva con el lanzamiento y recogida, los movimientos de brazos, de piernas. Es tan delicado la coordinación, tan fina tiene que ser, que cualquier retraso en la recogida o en el lanzamiento rompería esa imagen que ella pretende dar desde que sale hasta que termina. Es una maravilla. Precisamente sale en el marcador 4-10 absolutos y puntuación final 1-10.